Ya se va el crucero Lima Todo cubierto de luto Y recorriendo aguas sin enas En busca de Miguel Grau Miguel Grau, valiente peruano Con su huásca se batió Le volaron medio cuerpo Y en el mar se inundalizó Adiós, canna, bella palma Adiós, ari, calaure Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós, canna, bella palma Adiós, ari, calaure Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Leónidas, el bravo espartano Defendiendo su patria murió Miguel Grau, valiente peruano En el mar se inundalizó Y si en Lima preguntan por mí Díganle que por eso estoy El que quiera Restatarme En Santiago de Chile estoy Adiós, canna, bella palma Adiós, ari, calaure Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós, canna, bella palma Adiós, ari, calaure Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver No lo volverás a ver